...pagos que ya va a más de un año. Mayra, muy buenos días. Compañeros de los medios de comunicación, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, primero decirles que pido una disculpa, ¿no? Porque definitivamente pienso que no es la manera, pero no nos dejan otra opción, como yo puse en una publicación justo la semana anterior en mi cuenta, que nos obligan a hacer cosas que no queremos. Pero en verdad creo que en sí las autoridades de Pastaza, tanto en los cuatro cantones, deben tener claro que cuando un artista hace su trabajo, cumple con lo ofrecido a mí, en ninguna administración anterior, se habían tardado tanto en pagarme un evento. Ya llevamos más de un año que no me cancelan de un evento con mi marca de Vertigo Fiesta, en donde estuvimos tres personas trabajando en esta actividad. Yo tengo videos, tengo fotos, tengo los chats con el alcalde, con la mano derecha del señor alcalde de Santa Clara. Y con mucha pena lo digo, mi estimado César Castro, yo le he venido insistiendo, le he venido buscando a usted, he venido buscando a Carlos Durán, me han dicho que el pago ya se ha hecho, pero que no saben por qué, no me pagan a mí todavía, que la persona que tenía que cobrar ya había cobrado. El acuerdo de pago que habíamos hecho al inicio era de que yo hacía mis dos shows y por ende ese mismo día ya me cancelaban. Luego se desaparecieron, que tenían un matrimonio, que estaban en otra ciudad, que en el transcurso de los días me cancelaban. Yo me había descuidado, porque como ustedes saben, y es de conocimiento también de la localidad, mi mami por una mala práctica médica subió al borde de la muerte, entonces nos tuvimos que trasladar a Quito. En ese proceso también les insistí que me ayuden con la cancelación, pero claro, obviamente, por obvias razones no había podido ir a Santa Clara, porque teníamos que estar en este casito con mi mamá. Y ahora, miren, estamos nuevamente, ya lleva más de un año, ya inauguraron otros vocacionales, ya creo que los finalizaron también allá en Santa Clara, y todavía a mí no me cancelan. O sea, yo creo que como todo artista merecemos el mismo respeto, así como nosotros cumplimos con nuestro trabajo, con lo que nos habían pedido, yo creo que ellos deben cumplir con el pago. El tiempo máximo que yo recuerdo que en otras administraciones habían tardado en pagarnos, donde he sido tres meses, exagerado, cuatro meses. Pero no me dejan mentir, aquí está don Ricardo también, que ha sido parte de estos conglomerados artísticos, en donde hemos estado en diferentes carabanas y eventos, pero ahora sí ha sido de asombro. Y mi preocupación es más que escuchamos de ese rumrum de que el alcalde está con ese tema de cosas, ¿no? Dentro de lo legal que quién sabe, no lo sabemos, tal vez pierda su cargo. Entonces serían 300 dólares que para mí son muy valiosos, que él prácticamente no me estaría cancelando, en caso de que ya no estuviera. Eso lo sabe Carlos Durán, que es su mano derecha, lo sabe el señor César Castro, yo tengo los chats que le he escrito, le he insistido, las llamadas que le he hecho, incluso las llamadas que no me contesta, o que me envía un mensaje y me dice, más tarde te llamo, ¿te parece? Y nunca lo hace. Entonces yo pienso que nos obligan a hacer a los artistas cosas que no queremos. En mi caso, yo no me pensaba quedar callada, yo ya les había dicho, hace aproximadamente 15 días atrás, él les había dicho que por favor, agiliten el pago que, o sea, para yo no tener que hacer esto, no tener que actuar de esta manera. Y lastimosamente, Carlos Durán me dijo, haz lo que tengas que hacer, ¿ya? Entonces, como no escucharon, como no hicieron caso, tal vez pensaron que uno no lo iba a hacer, ahora nos vemos pues prácticamente orillados a denunciarlo de manera pública, a ver si así paga, o de una vez es el de la vista gorda y ya no paga. ¿Para qué me denunciaste? Eso es. ¿Hay algunas otras personas a las que se les ha deuda? ¿Conoces tú o solo es tu caso? Me supieron decir que están dos personas más, pero no, no, o sea, es lo que me dijeron allá, la vez que fui al GAC de Santa Clara. Pero no les sabría decir si habrán o no habrán más personas. Lastimosamente es, yo les hablo por mí, por la deuda que tienen conmigo, después de un trabajo que ya se ha hecho, nosotros pagamos transporte, ocupamos material, en mi caso como artista de pintura, en rostro, en piel, son gastos que ya hicimos y que necesitamos que nos sean reembolsados, igualmente nuestra puesta en escena, nuestros shows, o sea, todo tiene un rubro, un costo, incluso nos pidieron que se les haga una rebaja, también se les hizo una rebaja, o sea, hablamos del tema de vender un servicio y es lo que nosotros hacemos. Yo como vendedora de publicidad, por ejemplo, mi cliente nunca me queda mal a más de un mes y medio, pero por obvias razones, hasta reunir el dinero. Pero imagínense ya hace un año, compañeros, entonces sí molestas, sí incomodas, y más incomoda el hecho de que uno insiste y le dicen, pero ya le pagaron, déjame ver, ya te canalizo, déjame buscar la respuesta de la persona tal a la que le pagaron el contrato. Y yo le pido información de quién es la persona, para yo poder acercarme a la persona y decirle, mira, ¿qué necesitas para pagarme? ¿Cómo lo hago? Porque al final nosotros también declaramos al servicio de rentas internas, nosotros también hacemos nuestros pagos de los impuestos respectivamente, entonces también necesitamos esa delicadeza de parte de la autoridad y que nos cumpla, porque son cosas que nosotros ya vamos asumiendo y cosas que ya nos van de alguna manera quedando para nosotros ir pagando en el servicio de rentas internas, no es que uno como artista o como dueño de un emprendimiento no lo paga, uno también lo paga. Entonces eso es, compañeros, me molestia. En el caso de que no se tomen a cuenta este tipo de acciones, ¿tomarás a las acciones legales por tu parte? ¿Sabes qué? No voy a hacer nada más. Eso va a ser lo último que voy a hacer. Si ellos no pagan, simplemente quedaré en su conciencia, solamente decirles que la administración es un cargo de paz. Son cuatro años, se finalizan, se acaban y simplemente estamos en una ciudad tan pequeña, en un pueblo tan pequeño, siempre necesitamos favores de uno y de otro, en su conciencia quedará y algún día necesitarán de esa persona y simplemente de la misma manera como se han comportado, nos estaremos comportando. ¿Cómo se garantizan ustedes, bueno, tú en este caso, vamos a hablar de ti especialmente, ¿cómo te garantizas para el tema de los contratos? ¿Algún tema legal? ¿Cómo presentas los procesos? ¿Cómo es? Mira, yo llevo nueve años trabajando con mi empresa, con mi negocio, y siempre cobro 50-50, es decir, la mitad por adelantado y la mitad luego, pero aquí sí. Y yo creí en la palabra de Carlos Durán, que es la mano derecha del señor alcalde de Santa Clara, César Castro, que me dijo, mira, no, tranquila, acabamos todo el inicio y el fin del vacacional, que eran los bolsos que tenía que presentar, y te cancelamos. Dije, chévere. O sea, no hay problema porque la finanza suponía que somos amigos, ¿no? Y la palabra tiene validez. Pero definitivamente vemos que no, estamos en un época en donde la palabra ya no vale. Por eso yo prefiero trabajar definitivamente con personas particulares, que te pagan antes, te pagan antes del contrato el porcentual, que es el 50% del valor total, y ya cuando llegas al evento te pagan el otro 50%. Y así te evitas este tipo de malos entendidos, este tipo de inconvenientes, y estar mendigando a una autoridad que le pague de un trabajo que uno lo hizo a carta cabal y cumplió con ello. O sea, eso es malo. Y yo por eso, como ustedes me verán compañeros, yo prefiero trabajar muy, muy aparte, con personas particulares, personas de otras ciudades, en otros cantones, en otras provincias, porque el dinero nos viene ahí. Y no tenemos que estar en esas cosas de tener que prácticamente suplicar que nos cancelen. Cuando yo estuve con mi madre en Quito, yo le escribí a Carlos Durán diciéndole que por favor me ayude porque necesitábamos en aquel momento muchísimo dinero. Y tampoco se inmutó. Claro, no se van a inmutar porque al final ellos son personas que tienen su salario fijo y quienes vivimos de alguna manera del arte sabemos que el dinero no viene así de fácil. Sí nos cuesta un poquito, pero lo hacemos con mucho, con mucho cariño y con mucho respeto. Compañera Mayra, yo le firmo lo que usted está diciendo porque una irresponsabilidad que ha habido en el Cantón Santa Clara de los alcaldes. Imagínense, el primer año del señor Castro me pagó 100 dólares que dijo que estaba pagando en su bolsillo, pagó al año, yendo cada semana, cada 15 días. De igual manera, el señor Gervis de Arboleda, otro irresponsable que me pagó al año 100 dólares así, porque dijeron que no querían pagar con facturas, sino que de su bolsillo estaban dando. Pero vean, miren, que irresponsabilidad. Más de gastar, creo que el tiempo y la plata de los pasajes. Queremos que Dios le ponga en la conciencia de sus señores y que hagan actos, que Dios haga justicia, es que cancelen porque nosotros vamos a hacer las cosas de mano, porque ellos ganan su sueldo y deben cancelar lo pactado. Así es, mi estimado Ricardo, si lo sabe, somos socios de la misma asociación, en este caso, de artistas profesionales de Postaza y hacer un trabajo no es fácil. Yo he tenido que invertir mucho dinero en mis capacitaciones en México y en Estados Unidos para poder darles un trabajo de calidad aquí en la provincia de Postaza y de la misma manera fuimos con la misma calidad y la misma responsabilidad nos fuimos hacia Santa Clara. Si ustedes quieren tomar declaraciones del señor alcalde, háganlo con gusto. Mi nombre es Mayra Barros, yo lo digo, yo lo afirmo, tengo los chats, tengo los mensajes que he hablado con Carlos Durán, tengo los chats que he hablado con César Castro, que me ha pedido de manera insistente que le envíe el número de cuenta de la empresa, le he enviado porque lo tengo todo con logo, todo con respaldo, todo con número de cédula porque así es como nos manejamos con esa seriedad, con esa responsabilidad dentro de lo que es nuestro trabajo y sí, decirle a la ciudadanía también, o sea, si alguien más se ve afectado denuncian, tiran a los compañeros de los medios de comunicación que ustedes también puedan hacer escuchar sus voces y no se queden callados. Algo que tienen que tener claros nuestros compañeros artistas es que todas las administraciones y las autoridades son de paso, son pasajeras nada más. Quienes nos mantenemos en el tiempo somos los artistas y quienes necesitamos hacer valer nuestros derechos somos nosotros los artistas. Quienes vivimos de esto y quienes hemos hecho de esto una forma de vida, un estilo de trabajo, un negocio y de lo cual damos de comer a nuestras familias, en mi caso, a mis hijos y todas las responsabilidades que uno tiene también en el entorno, la luz, el agua y todo pagamos en base a lo que sabemos hacer, a nuestro talento, a nuestra arte y a lo que vamos aprendiendo en el camino. Estos compañeros, agradecerles por su tiempo, por su espacio y que Dios les bendiga.